¿Y qué más? No, lo que tú me cuentes. Está haciendo como frío, ¿cierto? Sí, sí, un poquito. Voy a cerrar la ventana. ¡Esta situación me encanta! ¡Chisto! ¿Y qué importancia tiene que hablemos o no, Serafín? Esta situación ya está decidida hoy. Bueno, ya cerré la ventana. Mira, Cami, esto no va a funcionar. Tú estás muy tensa. ¿Tensa yo? ¿Qué? ¿No seas tan ridículo? Yo no estoy tensa. Claro que estás tensa. Estás nerviosísima y yo también estoy nerviosísimo. ¿Y sabes por qué estamos así? ¿Por qué? Porque tú no me quieres con esta cara. Te causo repugnancia. Rafael. Sí, esa es la verdad. No nos digamos mentiras. ¿Para dónde vas? Voy a dormir a la sala. Mira, los monstruos como yo estamos condenados a la soledad. ¡Se lo dije! Este matrimonio se acabó. Yo no estaría tan seguro. Mire. No, Rafa, no. Perdóname, no te vayas. Es que tú tienes que entender que esto para mí es muy difícil. Cami, ¿tú crees que yo soy muy feo? No. Lo que pasa es que me pareces desconocido. Tienes que darme un poquito de tiempo. ¿Y tú crees que con el tiempo...? Yo creo que el tiempo lo puede todo. No seas imbécil. ¿Qué dijiste? Eso fue trampa, Luzbella. ¿Y por qué? Si yo no he dicho nada. El que lo dijo fue Rafa. Y la única que lo oyó fue Camila. Yo no dije nada, Cami. Mira, Rafael. Yo entiendo que estés irritado, pero no tienes por qué ofenderme. Estúpida. Estúpido tú. ¡Cami! Y te vas a dormir a la sala porque tú a mí me respetas, Capri. Cami, yo lo sabía. Yo lo sabía. ¡Cami! Muy bien. Nuestro juego terminó, Serafín. Y le deseo que pase una feliz noche. ¿Se va? Claro. Acabo de ganar una apuesta. Y para premiarme, mi jefe me tiene organizado un rumbo, no, no, allá abajo. ¿Usted le dijo a su jefe que Rafael y Camila se habían separado? Pues sí. ¿Eso es lo que va a pasar mañana o no? Eso está por verse, Luzbella. ¡Ay, Serafín! ¡No insista! Usted no me va a dañar mi rumba. ¿Quiere ir? Tenemos champaña con azufre. No, gracias. Bueno, que conste que lo invité. Mañana mismo me largo de esta casa. Tú no te vas a ir a ninguna parte. El que se va soy yo. No, no. No, estás bien. Ni así. Tú no te vas a ir a venir. ¡Ay, nada! No, 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 no! ¡Gracias! ¡Mamá, tengo miedo! ¡A ver si se nos metió el ladrón! Ven, ven, ven. No tienes por qué tener miedo, mi amor. ¿Dónde está mi papá? Quiero que mi papá esté aquí con nosotras. ¡No, no! ¡No me pegue más, padrecito! ¡No me pegue más aquí! ¡Yo no soy peligroso! ¡Mi amor! ¡Nos salvaste! ¡Eres un héroe! ¡Cami! ¡Ahora sí, ¿no? Y eso es solo un adelanto. ¡Eres divino! Estoy de acuerdo. ¡Gracias, Dios mío! ¡Mi plan funcionó! ¡Qué bueno que dije! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, doctor! ¡Que yo aquí juiciosito, doctor! ¡Aquí! ¡Tranquilo! Estábamos en plena rumba de celebración cuando llegó la noticia que Rafael y Camila no se separaban. Y mi jefe se puso furioso. Y con toda la razón, Luzbella. Usted, por apresurada, lo engañó. Ah, entonces a usted le parece muy bien que me hayan castigado, ¿no? Pues, en eso yo no quiero meterme, Luzbella. Su jefe siempre me ha parecido un tipo muy exagerado. ¿Exagerado? ¡Un tirano es lo que es! ¡Un dictador! ¡Yo no me merecía esto! ¡Yo siempre he sido una buena empleada! ¿Sabés? ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡En se acabó! ¡Ya! ¡Se ha planteado! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Oh!